Bueno, el motor de inducción monofásico, digamos que tiene un campo de aplicación bastante reducido, son fundamentalmente motores chicos de baja potencia, estamos hablando de menos de un HP, y generalmente se refieren a usos domésticos, digamos que viéndolo desde el punto de vista de su principio de funcionamiento, tenemos rotor a jaula y un rotor con colector, y ya vamos a ver bien cuál es la diferencia, desde el punto de vista de la aplicación, el rotor a jaula trabajan con mucho menos momentos de arranque, se arranca más liviano, y el rotor con colector son motores de menor potencia, pero con mucha potencia en el arranque, con muchos momentos de arranque, entonces vamos a decir que básicamente el estator en los rotores a jaula, el estator está alimentado con una tensión monofásica, y es un devanado distribuido, común monofásico, y eso significa que se establece un campo alterno estacionario en el entreguierro de la máquina, el rotor está constituido por una jaula de ardilla, ese campo alterno estacionario, como ya lo hemos visto en su momento, tiene una amplitud variable, y tiene una distribución espacial senoidal, o sea, la ecuación que está escrita ahí lo representa. Bueno, ya hemos dicho que una onda estacionaria, lo hemos dicho ya el año pasado en Máquinas 1, no genera momentos de arranque, bueno, eso no genera momentos en realidad porque no hay movimiento, hemos dicho que las tensiones inducidas a partir de las tensiones de rotación, necesitaban, como es el caso, necesitaban que existiese una velocidad relativa entre el campo giratorio o la excitación giratoria, o que se mueva esa excitación, respecto de los conductores en su incidencia, bueno, eso no sucede acá, entonces tenemos una onda que no genera momentos porque está quieta, fundamentalmente, o sea, no hay movimiento relativo. Entonces, si nosotros pensamos que, por el teorema de Ferrari también, una onda estacionaria puede ser dividida en dos ondas migrantes en sentidos opuestos, la cosa puede cambiar, porque, digamos, cualquiera de las dos ondas que va para un lado a la que va para el otro, ya va a tener movimientos relativos respecto de las jaulas del rotor. Eso significaría que podrían inducirse tensiones y, en consecuencia, podría haber un momento que moviese ese rotor. pero, ¿qué es lo que está pasando? Que necesitamos romper esa situación de equilibrio, o sea, necesitamos que la máquina se mueva hacia uno o otro lado un poquito, algo, como para que empiecen ahí a inducirse tensiones, o sea, se corten líneas de campo y, a partir de ahí, ya se podría la máquina arrancar. Bueno, veamos nosotros que esas dos ondas podrían descomponerse ahí en la gráfica tal cual se ve, en una de par directo y un par inverso. Mientras estemos con S igual a 1, y bueno, no hay ningún tipo de posibilidad de que haya momento, pero a partir de que se mueva la máquina se podría describir la curva esa que vemos sobre ahora, que está indicada como par directo o par inverso, y bueno, y el par resultante ya quedaría la línea rayada, de tal modo que podríamos pensar que la máquina se mueve en uno o en otro sentido. Si tuviéramos, supongamos, el par resistente que estamos viendo en la gráfica, como una especie de ejemplo cualquiera, la máquina podría estabilizarse en el punto B, en la zona estable de la máquina, ¿verdad? Ahí en esa zona estaría trabajando, si nosotros consiguiéramos de alguna manera que la máquina se mueva en uno de los dos sentidos, pero eso significaría que tendríamos que darle de alguna manera un empujón inicial. Si fuese trifásico, la máquina estaría trabajando en el punto C, porque directamente el campo sería giratorio ya, de entrada, o sea, no haría falta que lo tuvieramos que montar. Ese sería el caso, donde veríamos que tendríamos una mayor velocidad en el punto C que en el punto B, por lo tanto tendríamos mayor rendimiento. Veamos cómo haríamos para que la máquina arranca, cuáles son los métodos de arranque en los motores monofásicos. Bueno, el problema del arranque de los motores monofásicos, justamente consiste en que son monofásicos, en que generan una onda estacionaria. Entonces la forma de que esa onda no sea estacionaria, es que de algún modo le hagamos creer al motor que tenemos una incitación bifásica. Si tenemos un devanado bifásico, bueno, ya va a dejar de ser el motor monofásico. Pero bueno, desde el punto de vista del principio físico, tendríamos que las dos corrientes que circulan por los devanados estarían a 90 grados, y entonces eso le daría lugar, igual que con un devanado trifásico, daría lugar a una excitación giratoria, mientras las corrientes y los devanados sean simétricos, una excitación giratoria de amplitud constante. Se puede representar esa excitación como un vector giratorio de amplitud constante, que decimos que el afijo de ese vector describe un círculo. Es como que esa onda giratoria, ese vector de amplitud constante, está girando y describe un círculo justamente porque tiene amplitud constante. Ahora, si nosotros hacemos los devanados diferentes, que no sean idénticos, entonces, ¿qué va a pasar? Que van a quedar como si fuese un sistema bifásico, que no es auténticamente bifásico, y una de las dos va a ser distinta que la otra, o sea, va a ser bifásico asimétrico, por decirlo así, y ya el afijo de ese vector no sería un círculo, sino que sería una elipse, porque no sería de amplitud constante, porque las dos corrientes no serían iguales. Entonces, con esa idea, vamos a ver en qué consiste el principio de fase partida. Porque, claro, el devanado bifásico, entonces, podríamos hacerlo con dos fases, pero sería, bueno, caro, eso no nos sirve. Entonces, una forma fácil de hacer como un devanado bifásico, que parezca bifásico para la máquina, es simplemente como está indicado ahí en la fase partida. Es decir, tenemos un devanado principal conectado a la red, y otro devanado también conectado a la red, pero que es un devanado auxiliar. Y los dos están conectados en paralelo. Y el devanado auxiliar tiene un interruptor, que cuando la máquina toma velocidad, solito se abre y queda desconectado. Entonces, ¿con eso qué se consigue? Como obviamente que las imperancias son distintas, las del devanado principal y la auxiliar, entonces hay un desfasaje natural entre los flujos que generan uno y otro. Eso hace que resulte la composición de esos dos flujos me dé de nuevo lugar a lo que hablábamos antes de la elipse. O sea, el afijo de ese campo que estaría girando, del fasor espacial, sería una elipse. Entonces, eso significa que no necesariamente es simétrico, no es un círculo, pero el hecho de que ya aparezca esa elipse ya me rompe ese equilibrio y ya quiere decir que hay una excitación que gira, que se mueve. No con velocidad constante, no con amplitud constante, perdón, pero está induciendo tensiones en el rotor. Eso hace que el motor empiece a girar. A partir de que el motor empiece a girar, ya se puede desconectar el devanado auxiliar y la máquina queda trabajando solamente con el devanado principal. Ahora, fíjense que el ángulo entre los dos devanados siempre va a ser en retraso con respecto a la tensión aplicada, porque los dos devanados son justamente reactancia. O sea, las corrientes van a estar siempre en atraso. Desde el punto de vista de la curva de momento en función de velocidad, vemos que tenemos una curva con los dos devanados, cuando está arrancando, y la otra con el devanado principal. Cuando está con el devanado principal pasa por cero. Pero bueno, nosotros conseguimos que arranque con la curva del devanado principal y el auxiliar con un par distinto de cero, y cuando se desconecta el devanado auxiliar, la curva se transforma en la principal y se queda, bueno, estabilizada de acuerdo a donde coincida con el par resistente. Bueno, otra opción que es bastante mejor que la que hemos visto antes de fase partida es la que incluye condensadores en el circuito auxiliar. ¿Por qué? Porque de ese modo conseguimos que las corrientes IA, o sea, la corriente por el arrollamiento auxiliar y la corriente por el arrollamiento principal estén mucho más desfasadas. Es más, la corriente por el devanado auxiliar va a tener un adelanto con respecto a la tensión, mientras que la del devanado principal va a seguir en atraso. ¿Por qué va a tener adelanto? Porque le estamos poniendo un capacitor en ese devanado en serie con el devanado auxiliar. Normalmente los capacitores que se ponen son capacitores impregnados en aceite, que son los capacitores que trabajan bien con la alterna. Pero a veces también se pone, así como está dibujado ahí en la línea de trazo, un capacitor electrolítico que tiene más capacidad, es decir, con una capacidad mayor, pero bueno, el problema que tienen los electrolíticos es que no trabajan, no pueden trabajar con alterna, con mucho tiempo, son para continuos. Entonces se los tiene únicamente un ratito cuando arrancan y se los desconectan. Pero eso da que al tener una capacidad alta podemos conseguir que haya un desfasamiento grande, puede estar a 90 grados entre las dos corrientes y de ese modo se mejora mucho, porque claro, mejoramos mucho el factor de potencia del sistema en el arranque y de ese modo el par de arranque es mucho mejor. Entonces básicamente la idea es la misma, pero fíjense que está mucho más mejorado el par de arranque de esta máquina que arranca con capacitores versus la de fase partida. Bueno, un método de arranque para motores muy chicos, ya estamos hablando de motores de ventilador que tienen un par de arranques muy livianito, menores de 200 vatios, es esto que se llama espira de sombra. ¿En qué consiste? Bueno, básicamente como está la figura, hay polos salientes en el estator y un rotor a jaula. Ese polo saliente del rotor está partido y tiene una mitad con una espira en corto, una espira que normalmente es como una planchuelita, que lo que hace es que cuando la... pensemos nosotros que el flujo que viene por el núcleo magnético del estator se deriva en dos partes, entonces retrasa una de esas partes. Ahí se genera en la planchuela se genera un flujo de cortocircuito que quiere decir... ¿Qué quiere decir? Que retrasa el flujo Fi1' O sea, el flujo Fi1' no puede pasar a través de la planchuela, a través de la planchuela en corto, con la misma facilidad con que el flujo Fi1' pasa por el flujo magnético, por el yugo magnético. Entonces eso hace que Fi1 y Fi1' entran en fase, pero cuando salen, ya sale un flujo FiA, que es el flujo que sale de la composición FiA, de la composición del flujo de corto más el Fi1'. Entonces ese flujo FiA está desfasado respecto del flujo Fi1' Ese desfasaje es equivalente a dos flujos que están retrasados exactamente igual que lo que hacíamos antes con los condensadores o con las dos bobinas. De ese modo ya tenemos de nuevo el afijo elíptico que queríamos como resultante y ya tenemos un par. Vuelvo a insistir, esto es muy válido y útil, pero para máquinas chicas, muy chicas, menos de 100W o 200W lo sumo. Bueno, por último, el motor monofásico con colector, que también se lo llama motor universal, que es un motorcito que también tiene aplicaciones para potencias reducidas, pero como se conectan en serie los devanados del arrollamiento del estator y del rotor, trabaja con mucho, con un gran par, un momento grande. Es lo mismo que pasa con los motores de corriente continua que, bueno, en realidad el principio de funcionamiento es exactamente el mismo, nada más que, bueno, en algunos casos tienen, en los casos de alternas, trabajan con chapas laminadas, en los de continuas muchas veces no, por la cuestión de las pérdidas de hierro, pero por eso se llama universal, porque hay algunos que trabajan indistintamente con continua y con alterna. Este, bueno, necesitan devanados de compensación, que ya lo vamos a ver bien cuando llegue el momento de estudia continua, porque hay muchas tensiones inducidas de transformación y rotación, estamos hablando del caso de alterna, obviamente, entonces hay muchas chispas en el colector y eso produce desgaste y, bueno, hay una limitación desde el punto de vista de las aplicaciones más grandes. Pero en máquinas chicas, menos de un kilovatio, así sobre todo en aplicaciones domésticas, taladro, batidora, licuadora, todos esos equipitos, casi todos, que tienen mucha fuerza, mucho par, trabajan con este tipo de motores. Bueno, fíjense ahí el esquema de conexiones como es y ahí se puede ver que sea en ambos semiciclos, o sea, tengo un semiciclo o el otro, siempre el par está en el mismo sentido, eso es lo que le da la gran ventaja de conectarlos en serie. Bien, vamos a ver un par de máquinas especiales, una de ellas el regulador de inducción que básicamente es una máquina asincrónica que tiene el rotor que no puede girar, no puede girar en forma libre, se puede moverse ligeramente y entonces se la usa de modo que alimentando por el rotor es como un autotransformador, es lo mismo porque se alimenta por el rotor y la tensión de salida que sería la tensión que hay en el, se ponen en serie el primario y el secundario, el rotor y el estator y la tensión de salida va a ser la de estator, exactamente igual que un autotransformador, autotransformador y bueno esa tensión va a variar la de salida en función de la posición relativa que tengan las tensiones del primario y del secundario que son fasores, es como un sistema de biela-manivela, se componen las tensiones de tal modo que si están en fases llegaríamos a tener el módulo más alto y bueno si estuvieran en contrafases el mínimo y bueno fíjense que el neutro es común y estamos sacando siempre tensiones conexiones en estrella y estamos sacando siempre las tensiones de fases hay como referencia el diagrama fasorial o sea si se lo estudia un poquito no requiere de mayores explicaciones el sistema. Bueno otra aplicación interesante que tiene como caso especial de la máquina es el motor lineal esto tiene mucha vigencia aunque está en una etapa de desarrollo pero bueno cada vez más avanzado y con más perspectivas de uso ya se lo está yo he visto mucho en aplicaciones sobre todo los japoneses andan muy avanzado con esto es el motor lineal que en la parte de tracción se usa mucho pues los trenes de alta velocidad básicamente consiste en linealizar el motor o sea abrir a lo largo de una generatriz se lo abre al motor y queda ahí como está visto en la figura 1 es decir queda todo el estator extendido y bueno y el rotor también extendido y se desliza sobre el estator esa es la teoría pero bueno esto tiene bastantes complicaciones desde el punto de vista teórico entonces tratarlo teóricamente es bastante delicado por empezar las fuerzas de atracción que existen son muy grandes y haría que el rotor se quede pegado en el estator porque es más fuerte más fuerza tiene la fuerza de atracción es más grande que la fuerza de rotación o de traslación en este caso entonces eso requiere sí o sí que se recurra a doble primario tal cual se muestra en la figura 2 es decir hay que poner 2 para que se compensen 2 primarios o 2 estatores para que se compensen las fuerzas esas de atracción entonces ahí sí la fuerza de digamos de movimiento propia de lo que sería la fuerza de rotación en la máquina en la máquina rotativa aquí sería la fuerza de traslación tiene más es la única que existe entonces eso haría que la placa que el rotor se convierte en una placa se sustituye la jaula por una placa generalmente de cobre o de aluminio de alta resistividad o de alta conductividad perdón entonces esa placa se hace las veces de rotor la parte de los bordes es muy muy difícil de manejar porque claro en el movimiento en el motor convencional que es circular todo se compensa las fuerzas de atracciones se compensan no existen bordes todo es cerrado en este caso no hay una la teoría de aquí para compensar los efectos de los bordes es muy compleja y hace falta bueno construcciones bastante delicadas lo cierto es que una de las de las aplicaciones más interesantes que tiene estos son los trenes de alta velocidad que van a más de 300 kilómetros por hora tienen se usan invertidos en este caso cuando se hacen esas aplicaciones el vagón es la parte móvil que viene a ser el rotor y el secundario es la vía entonces la parte de lo que sería el rotor es el primario y el estator que sería la vía es el secundario hablamos de rotor e inductor y el estator sería el inducido bueno esto por supuesto que para evitar también el asunto ese de la fricción es conveniente que al poner los dos dobles de balado primario o en este caso sería dobles secundarios lo que se consigue es que levite o sea queda como suspendido en el aire para eso es necesario provocar campos magnéticos muy fuertes y se usan superconductores bueno esa es la aplicación que está en etapa de desarrollo y bastante desarrollo bastante avanzado digamos hay muchas pruebas pilotos ya en uso después también existen transportadoras en cintas transportadoras especiales puertas corredizas algunas características particulares bueno algunas otras aplicaciones pero básicamente esa es la idea central más que nada una curiosidad y como para ir teniéndolo en cuenta porque son cosas que dentro de poco se van a hacer más frecuentes no nada no 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 nada